TheTourist.com presenta la web de reservas online. Reserva tu hotel fácil y al mejor precio. Encuentra cualquier destino del mundo. En más de 25.000 hoteles. Ciudades de ensueño. Tanto se eliges playa, como la montaña. O esquiar las mejores pistas. Encontrarás los destinos más exóticos. Aventuras inolvidables. Experiencias únicas. Viajando en grupo. Viajando solo. Queremos hacer realidad tus sueños. TheTourist.com, agencia de viajes. TheTourist.com, agencia de viajes. LaTourist.com, agencia de viajes. Encontrarás los destinos. LaTourist.com, agencia de viajes. LaTourist.com, agencia de viajes. Hay eres. El templo. Hay eres. El templo. ¡Gracias por ver el video! 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 aroche. Una punta a la otra, literalmente. Una punta a la otra. Y la forma de cantar suya es distinta a la mía. Pero esa ha sido la conjunción perfecta para nosotros caer también cantando y que suene distinto pero que suena a huelo. Eso es lo que iba, ¿no? Actualmente que estamos acostumbrados, sobre todo en este estilo musical, a encasillar mucho el estilo, ¿no? Que salgan nuevas apuestas con una nueva forma de entenderlo es un riesgo, pero también es una manera de presentar algo diferente, distinto al oyente, ¿no? Y en este caso con un sabor tan fresco pero sin renunciar a ese estilo tan propio con el que se canta por vuestra tierra. Claro, sin perder la esencia onubense. Sin perder... En Huelva se canta mutirapatrá. Yo estaba hasta decirlo en un programa, nunca mejor dicho. Se canta mutirapatrá, nos gusta agarrar a la sevillana y estirarla y gustarte. Es otra manera de cantar la sevillana. Las sevillanas nacieron en Huelva. Eran seguidillas del alorno con los hermanos Toronjo y ya después se cantaron como un cante... Comenzó como un cante popular, ¿no? Pero a nosotros nos gusta tirarla para atrás y encogerlo en ella y gustarnos cantando sevillana porque junto con el fandango es el cante por experiencia de de los nubenses. Totalmente. Anteriormente a este disco hicisteis cosas conjuntas, o sea que ha pedido algunos singles, pero finalmente llega este proyecto. ¿Cómo es ese? Díganos que decir, vamos a meternos en este proyecto discográfico además de la mano de Adriático Récord que también hay que decirlo que es una puesta firme por artistas como vosotros. ¿Cómo surge la idea del disco? Pues como dijimos antes, coincidimos hace un año y medio por ahí, ya empezó a comentar a miro de los temas, de entregarle temas que yo tenía ahí escrito y si le podía componer alguno más para ella grabar en solitario. Y a raíz de ese sueño que ella tuvo ese maravilloso día, esa maravillosa noche pues surge la idea no de hacer el disco, de empezar a cantar juntos. Después ya llega el momento en que Adriático pues apuesta por nosotros y nosotros decidimos que tenemos que grabar un disco para que la gente también pudiera escuchar la música de Son de Huelva en su casa y la tuviera a la mano. ¿Qué habéis querido aportar? ¿Qué habéis querido introducir? ¿Qué habéis querido que vuestros seguidores escuchen en el mío? Queremos que hemos querido sobre todo que nuestros seguidores nos vean el alma. Eso yo creo que es lo más importante. Un artista puede tener la mejor voz del mundo pero si no tiene alma no va a llegar nunca a hacer nada. Entonces nosotros sí queríamos hacer algo nuestro y cuando las cosas se hacen desde el alma llega el alma de la gente. Eso es algo que es inevitable. Entonces sí que es verdad que es lo que tú has dicho antes. No hemos querido perder la esencia y hemos querido cantarle al amor, al desamor, al rocío, a las cosas que la gente nos llegan, a las que nos pega el pellizco. A lo nuestro. Y olvidarnos de tantas historias y de tantos problemas que hemos tenido últimamente, del COVID, de la guerra, de todo lo malo y centrarnos en las cosas sin necesidad de hacer reír pero por lo menos hacerse un reír que es muy importante. Y del alma precisamente sale la composición de Juan Carlos porque eres autor de algunos de los temas de este disco. ¿Cómo vives ese momento desde tu interior? Sacar lo que llevas dentro y convertirlo en melodía en música para el disfrute de todo. Son momentos inexplicables porque te encuentras entre la ilusión que tienes de que la gente escuche los temas tuyos y el miedo que tiene la aceptación de esos temas porque yo, claro, yo estoy acostumbrado a escucharme a mí cantar lo que escribo pero yo no sé si realmente a la gente le gusta lo que estoy componiendo y Rocío ha sido una de las personas o ha sido la persona que más ha apostado por mí en ese sentido porque ella ha dicho desde el principio Juan Carlos tus temas tienen que ir en el disco. Digo, pero si a lo mejor no, que tus temas son buenos, que tus temas tienen que ir en el disco. Hablamos con nuestra representante, con Lola Tiana y nos dijo lo mismo. Entonces digo, pues nada, para adelante y hemos incluido cuatro temas míos, uno a media, Rocío y yo ya le he traído música y hasta ahora el primero que es el destino, que es el single que tenemos, pues está gustando mucho y está teniendo una aceptación estupenda. Chicos, estáis en plena promoción del disco, pero sin embargo he visto por ahí algunas actuaciones que habéis tenido en algunos puntos de la geografía andaluza. ¿Cómo ha sido la acogida? ¿Cómo la habéis vivido cuando habéis presentado algunos de los temas del disco a esas personas que están ahí enfrente? ¿Se ha producido esa transmisión que el artista siente cuando lo escucha? La verdad es que sí, la verdad es que eso es lo más gratificante. Cuando tú estás cantando y sientes ese sincretismo con la gente, esa simbiosis de tú decir, he conectado, hemos conectado con ellos. Si miro para el lado con él, estoy conectando, pero si miramos para el frente, también estamos conectando con la gente y a la gente le ha gustado mucho y nosotros estamos muy contentos y con muchas ganas de movernos más todavía, si cabe, por la geografía andaluza. De aquí decir y aprovechar el medio para decir que nos encantaría, que todavía no hemos cantado nada en Córdoba y que porque acabamos de empezar y espero que nos encantaría, que yo en solitario tampoco vine nunca a Córdoba a cantar y que la verdad que nos encantaría porque el día de hoy que estamos haciendo la promoción, el trato no puede ser mejor con la gente de Córdoba. La verdad es que sí. El que os merecéis, somos ciudades hermanas, Huelva y Córdoba y no podemos privar a los cordobeses de disfrutar de este maravilloso disco, de estos maravillosos artistas que cantan de maravilla. Han visto ustedes ese videoclip con el que hemos arrancado nuestra entrevista, pero hay muchos más temas que ustedes tienen que disfrutar. Ya este disco está disponible en todas las plataformas digitales, pero queremos escucharlo en directo y es que ellos tienen que venir a Córdoba, así que nuestro ayuntamiento, diputación, el ayuntamiento de la provincia, sepan ustedes que hay un grupo maravilloso para que vayan a la época de feria y que tienen ustedes que contactar con artistas de Andalucía y sobre todo si son de Huelva y de Córdoba que estamos ciudades hermanas, muchísimo mejor. Y más aún cuando compartimos además un sentimiento muy cercano a todos los andaluces que es la fe por la Virgen del Rocío. Córdoba es la primera hermandad que inicia su camino hacia vuestra tierra, hacia Huelva, hacia el monte y ustedes también tenéis ese pellizco rociero que también aquí en el disco se deja notar, pero me habéis contado por ahí que queréis visitar alguna parada de la hermandad de Córdoba. ¿Es cierto? Nos vamos a ver por allí. Sí, queremos hacer un año el camino entero con Córdoba porque es el que más día tiene. Y hay mucha gana. Y hay mucha gana. Y aparte de eso nos hemos comprometido con él que si Dios quiere y la Virgen lo permite y el trabajo nos lo permite vamos a ir a una parada y vamos a hacer allí una entrevista contigo y vamos a ir a un rato con la gente de la hermandad. Que está grabado, que está emitido, ¿eh? Pues sepan ustedes que vamos a tener la oportunidad no solo de tenerlo hoy con nosotros que están en plena promoción en Córdoba, tienen que atender a otros compañeros, a otros medios de comunicación. Nos queremos robar mucho, mucho tiempo, pero sí que, bueno, estamos disfrutando, ¿no? Porque siempre es grato recibir en Córdoba artistas y proyectos como este, proyectos ilusionantes, proyectos que vienen cargados de buena música, de esa música nuestra de la que tenemos que apoyarla, tenemos que apostar por ello y sobre todo tenemos que escucharlos en directo. Yo no me resisto a escucharos en directo, quiero que ustedes cerréis el programa como debéis, que es con vuestra voz y fijaros qué marco tenéis aquí, el río Guadalquivir, el puente romano, la mezquita de Coroja de Fondo, espectacular. Un marco, vamos, espectacular, escandalucidad distinta. Una última cuestión, ¿alguna fecha próxima para nuestros televidentes que nos puedan ver en directo? Pues mira, vamos a cantar, estaremos en la Feria de Sevilla, estaremos en Palos de la Frontera, en Huelva, estaremos también en Granada, tenemos alguna fecha ya... Y el día 9. Y el día 9, que tenemos la presentación de nuestro disco en Huelva Capital, en la Peña Flamenca, a las 12 y media del mediodía. Vendrá Salvador García, Pepe Marismeño, Miguel de la Fuente, los sureños, y nuestra madrina, que tal y como fue mi madrina artística, también lo va a ser en la Feria de Huelva, María de la Colina. Casi nada, estuvimos con ella hace unos días, también con Toni Miranda, que fue la madrina de su nuevo proyecto musical. Bueno, pues tú, como estás por Huelva, darle recuerdos también a Pepe Marismeño, que es un chiringuito magnífico. ¡Eso obstacular! ¿En el pueblo? Especialmente, en Punta Hombría. Y que además tiene una unión muy, muy bonita aquí con Córdoba, porque gozamos de una gran amistad con él y su magnífico concierto aquí en el Teatro de Acerquía. Y bueno, pues siempre es maravilloso, recibir artistas de Huelva, tanto a ustedes como a Pepe María, que en Córdoba se quita sombrero con ella. Queridos amigos, Rocío, Juan Carlos, que muchísimas gracias por visitarnos, por estar aquí con nosotros, por presentarnos este maravilloso disco, que lo tienen ustedes que escribir y que os esperamos por Córdoba, que viene el mes de mayo, que viene la feria, que viene los patios, que viene las cruces, que tenemos que estar aquí, a los patios, a las cruces, a Adriático, a Adriático, presentar propuestas que estamos deseando de escuchar su buena música. Queridos amigos, os dejamos con la música en directo de ellos, que nos van a cantar aquí, fíjense, junto a nuestra mezquita, junto al río Guadalquivir, junto al puente romano, a las puertas del barrio más flamenco de Córdoba, como es, el campo de verdad. Chicos, muchísimas gracias, que sea todo un éxito y no voy a dejar suerte porque teniendo las cualidades que tenéis, la suerte está de más. Así que enhorabuena por vuestro trabajo y que queden las puertas abiertas de Córdoba. Muchísimas gracias por hablar. Gracias a ti. Muchas gracias. Todavía sigo mirando mi porche de aquella casa Bebé El porche de aquella casa Todavía sigo mirando mi porche de aquella casa Sin saber por qué ni cómo Se cruzaron dos miradas Se cruzaron dos miradas Que era una noche de sueño Donde la vida esperaba Que le saltaran las rejas Que hasta el cielo la elevara Y sin buscar tu mirada Una noche rociera Te cruzaste en mi camino Sin apenas decir nada Se unieron nuestros destinos Lo vi llegando a caballo Se le escapó una sonrisa Se le escapó una sonrisa Lo vi llegando a caballo Se le escapó una sonrisa Una noche rociera Te cruzaste en mi camino Sin apenas decir nada Se unieron nuestros destinos No 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 Gracias por ver el video.